¿Qué es el compromiso de San Martín de Puebla? Ni siquiera es una carrera, para mí esto es verdad una manera de decirle gracias a mi país que me vio nacer por todo lo que me ha dado y también de poder dar un ejemplo a mis hijos de compromiso con el país que uno ama. Nuevamente Julio, gracias por este reconocimiento, gracias por el trabajo que haces y que Dios te bendiga. Buenos días a todos, un saludo especial a nuestro visitante ilustre, nuestro cónsul honorario Danito Trilla Gómez, cónsul del Estado peruano en Yuta, Estados Unidos. Sabemos nosotros quienes hemos tenido oportunidad de conocer tu trabajo, que evidentemente necesitamos poner en relieve la labor tan importante que realizas, no solamente al servicio de la comunidad peruana en Yuta, sino también con esa actitud de siempre volviar hacia tu país de origen, hacia tu Perú y buscar las maneras de que los aliados, los amigos que tienes, los empresarios, los líderes políticos, con esa actitud de ser usados, los grupos de la comunidad, los dios en general, los líderes políticos, los campos. Y ya tenemos acá Sarmartin de Borres, Sarmartin de Borres que recibe con mucho afecto, hoy día parte de la familia sarmartiniana, Simplemente ve las u invece de piedras, ya sin muchos protocolos y mucha compas. ven simplemente, visítanos que vamos a estar muy satisfechos y muy gustosos de recibir de aquí a tu linda familia siempre y poder contigo seguir soñando con hacer más cosas para la gente que lo necesita muchas gracias a todos